El campeonato Llegamos lastimosamente mal Porque perdimos Contento 40 años con este grupo increíble Así que vamos y estamos Y en cuanto a tu futuro se habla mucho de Atras de México Que nos puedes comentar Si habla mucho pero... ¿Quiénes hablan? Ustedes Incluso se dice que ha habido un dirigente de Atras Acá en la tribuna Yo juego que no estoy en la tribuna Pero es la posibilidad, es la posibilidad ¿Han conversado contigo? Yo no hablo hasta el momento que Venga un equipo formal En el final de la tribuna Hay un montón Hay un montón Para poder seguir una carrera afuera Para volver a la selección Y nada, hay que seguir trabajando Si no se da ahora Quizás más adelante ¿Qué se le dice al equipo rival? Al eterno rival que sale campeón Felicitarlo nada más Salió campeón y seguramente Van a festejar, van a disfrutar Y listo Como cualquiera, como nosotros En el 2013 que festejamos, celebramos Ya pasó